Música Amigos, y es que este es un tema que muchas veces es controversial porque no se sabe si realmente influye o no el autoestima, no solamente a la hora de tener relaciones íntimas, sino en todos los aspectos de tu vida. Hoy nos acompaña la terapista de pareja, la doctora Alexandra Galetti, y ella es lo que nos va a explicar. Primero, ¿cuál es el concepto de autoestima? Alexandra, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Aquí vamos modificando un poco el set. ¿Cómo ha cambiado Carlitos en todo este tiempo? Sí, mejorando definitivamente. Me gusta el look. ¿Cuál es el concepto para que la gente pueda entender lo que es el autoestima y las características? Claro, comenzamos definiendo lo que es la autoestima. Es el nivel de aceptación o de valor propio que la persona tiene. Una persona con autoestima baja, obviamente, pues depende más de la aprobación de otras personas. ¿Cuánto se valora? Depende de las opiniones y de la aprobación que recibe constantemente de las demás personas. Esto, y cuando tú dices que te trasladamos esto al aspecto sexual, al aspecto emotivo de pareja, ¿hay veces que la misma pareja es la que te baja el estima? Bueno, eso es una hipótesis y una falacia que no es real, ¿verdad? La autoestima se desarrolla en un ser humano en la infancia, hasta la edad de 7 u 8 años. Ya luego de eso te pueden sabotear tu autoestima, pero si tú tienes la autoestima saludable, realmente no se afecta de mucha, ¿verdad? De mayor manera. Pero una persona que tiene la autoestima baja no es un buen candidato para las relaciones amorosas, sino que todo lo contrario, ¿verdad? O sea, tiende a asfixiar a su pareja, tiende a sentirse inseguro en cada cosa y se ve en todo, ¿verdad? El aspecto de la relación de pareja, pero en especial en el ámbito sexual. ¿Es importante para ti la autoestima en las relaciones sexuales? Claro, claro que es importante. Si no me siento bien con mi pareja, si tuve un día agotador, la autoestima yo la tendré baja, completamente. Así que es importante para mí tener una buena autoestima. ¿El exceso de trabajo influye en la autoestima? No, no necesariamente. O sea, lo que influye en tu autoestima está todo en tu mente. ¿Qué pensamientos tú fuiste desarrollando de niños, verdad, que te proveyó a ti la vida, los eventos, el contexto social, que tú llegaste a unas determinaciones de ti mismo? O sea, ¿cómo yo me veo a mí mismo? ¿Cómo influye? Claro, ¿cómo me enseñaron a mí a valorarme? ¿Me enseñaron a que yo puedo aceptar las virtudes y los defectos como todo el mundo los tenemos, como algo normal? ¿O me enseñaron a que yo solo valgo mientras yo hago las cosas bien? O sea, que la autoestima se comienza a desarrollar desde la edad temprana según la educación de nuestros padres. Hasta los 7 años. Hasta los 7 u 8 años, exactamente. Hasta los 8 años, exactamente. Por eso, y sería bueno, claro, en otro segmento un tema bien interesante, el niño recibe la autoestima si es varón, ¿verdad?, de su madre y si es hembra de su padre. Mi hijo tiene una autoestima muy alta. Gracias a ti, Clara. ¿Tú tienes niña? Sí, tengo una niña y un niño. O sea, ya tú sabes que a la niña tú le vas a poner esa autoestima en alto, bien en alto. ¿Influye la autoestima, es determinante, para el éxito? Sí, definitivamente. Yo no sé si tú has escuchado un libro muy famoso de Daniel Goleman que se llama Emotional Intelligence, la inteligencia emocional. No es otra cosa que la autoestima de la persona. Hay personas con baja autoestima, bien interesante, ¿verdad?, que son bien exitosos en su carrera, el ámbito laboral, pero para las relaciones amorosas. Sí, no quiero que me distraigas porque yo sé que la autoestima va por muchos lados. Vamos a ver lo que nos dijo la gente en la calle y después quiero que te enfoques en la relación íntima de pareja. Perfecto. Adelante, muchachos, vamos a ver qué dice la gente. Adelante. Sí, la razón por la cual es porque hay veces que cuando uno tiene poco self-esteem, uno no es tan abierto en la cama con su pareja. Y no, que si al uno tener la estima alto, uno es más abierto a cosas nuevas. Influye en todas las relaciones. Primero uno tiene que quererse y querer a los demás, pero si no se quiere uno mismo, ¿cómo va a querer a los demás? Sí, influye también. Y puede influir también en la familia, en los hijos, en los que están viendo alrededor. Por eso es bueno tener una buena autoestima y tratar de comunicarse todo para que les vaya bien. Sí, influye mucho la autoestima, porque si tú tienes autoestima, tú no puedes valorar lo que es la relación, ni tu pareja puede tampoco sentir que está todo bien. Si no hay autoestima, pues todo está por el piso. Sí, creo que sí. Porque cuando una persona tiene baja autoestima, pues eso influye en lo que ella piensa, en cómo actúa con la otra persona. Entonces, si tiene baja autoestima, pues a lo mejor se vuelve dependiente de su pareja. O por el contrario, si tiene muy alta autoestima, se cree que es mejor que la otra persona. Pues sí, definitivamente. Realmente la gente, en su mayoría, están de acuerdo en que sí influye en la relación íntima de pareja. Pero, ¿cómo influye y entre lo que dijo la gente, cómo nos lo define la experta? Claro, las señales que presenta una persona con autoestima baja, voy a dar unos ejemplos de muchos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con autoestima baja, tú quieres compartir tus fantasías sexuales, ¿verdad? Que es importante en la pareja, y la otra persona se siente que no es lo suficientemente bueno porque tú estás pidiendo hacer otras cosas. Entonces, lo toma personal y dice, pero entonces yo no le estoy satisfaciendo sexualmente, ¿verdad? Una persona también con autoestima baja se convierte en una persona demasiado complaciente. Bueno, complacer a la pareja, ¿verdad? Y hablar de la fantasía, pero hasta qué punto yo te voy a complacer porque tengo autoestima baja y entonces voy a hacer cosas, por ejemplo, ser un swinger o tener relaciones, hacer un trisón, ¿verdad? Todas estas cosas simplemente porque estoy buscando tu aprobación, ¿verdad? Otra de las cosas que las personas también suelen hacer es salir, por ejemplo, con hombres casados, si tienes la autoestima baja, y tener hasta orgamos mentales, ¿verdad? Tú te pones en la mente, por ejemplo, estoy teniendo el acto sexual aquí con esta persona, y visualizo la esposa de esa persona mirándome mientras yo estoy teniendo sexo con él. Y pienso, ¿verdad? Cosas como que, por ejemplo, tú ves que yo sí que sé tener sexo con él, yo sí lo sé excitar. Y esto me excita a mí, ¿verdad? Porque tengo una autoestima baja y logro un orgasmo. O sea, que de esta manera, pero eso son también, diríamos, debilidades mentales, porque en esa forma se empiezan a crear este tipo de personas con muchísimos trastornos. No solamente la autoestima, la vemos aquí ya claramente baja, sino el trastorno que se está de trasfondo formando. Claro. ¿Cómo trabajas tú este tipo de personas con autoestima baja? Pues mira, cuando presentan el problema de pareja como tal, yo trato, ¿verdad? De traer a la persona que ya yo identifique estas señales en ella y trabajar específicamente como terapia individual su autoestima. Tres consejos cortos que ya nos queda poco tiempo. Pues lo más importante es poder identificar en tu pareja, ¿verdad? Estas señales es de vital importancia identificarlas y buscar ayuda profesional para recibir una ayuda que te provea desarrollar la autoestima saludable que nunca pudiste desarrollar. Los juegos sexuales son buenos siempre y cuando no influyan más allá de lo que tiene que ser lo normal. Claro, mientras no te hagan sentir incómodo porque la palabra normal yo no la uso porque lo que para mí es normal, a lo mejor para ti no lo veas, Alexandra. Yo también tengo aquí algunos apuntes rapiditos de la autoestima sexual. Nos queda un poco tiempo. Es que también influye en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de arreglarnos y por supuesto a los problemas sexuales que enfrentamos. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a Alexandra Galetti. Gracias. Vamos a ver cuándo vamos a tener ese seminario. Te invito a ir a un seminario con ella. Claro. Número uno. Su pareja puede ir a con su pareja, pero podemos asistir todos al seminario. Como dicen los españoles, me apunto. Así es. Hasta para un bombardeo. Señores, nosotros nos tenemos que ir. Saludos a Carlito y a Emilio que están haciendo, están en otras actividades, pero para mañana viernes tenemos un show muy especial. Tenemos aclarando el tema. Viene astrología, tenemos el Hollywood en acción con Mario Xicastro y muchísimas cosas más. Así que mañana a las 7 de la mañana los esperamos en Buenos Días Latino.